¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por estar acá y pues comencemos con el video, no la quiero hacer tan larga, pero bueno. Mi historia. Hay muchos procedimientos y pasos como decirlo, pero lo voy a decir lo más procesado y que sea así bien lo posible. ¿Ok? Empecemos. Yo nací en un lugar normal como todos y pues mi mamá... ya eso es lo relevante, ¿no? Ya que metú, ya vinimos a la casa, toda esa cosa. Entonces, yo... ustedes pensarán, tú eres youtuber, tú te vas de viaje, tienes tours, tienes todo lo que sea, pero no. No saben desde dónde empecé y eso es lo que les voy a contar ahora y por qué. Bueno, sigamos. Yo siempre viví en el primer piso. ¿Ok? No tuve ni cuarto, ni tercer piso, ni nada. Primer piso. ¿Ven ahí hasta dónde? Bueno, ya. Mi mamá tuvo que irse a trabajar a Italia por problemas de economía y porque acá en Tama no se podía trabajar ni podía nada. ¿Ok? Entonces yo tenía tres años y yo me comportaba muy mal porque era muy terrible, pues muy imperativo y pues mi mamá no me decía nada. Y pues mi abuelita, que yo le digo mamá, le molestaba un poco de que yo me comportara así con mi mamá. Entonces yo una vez estábamos ahí a punto de que si mi mamá se vaya a Italia y nos dijo vamos a comer y toda esa cosa. Entonces íbamos a ir a comer y pues yo le mordí y mi mamá, mi abuelita, me agarró y me llevó en un taxi a Hilo. Ahí fue la última vez que vi a mi mamá. Y pues, y ahí, bueno, yo seguía viviendo en el primer piso y pues mi mamá tenía como un rancho, un rancho, pero eso no lo de los Narváez ni nada, sino un rancho común nomás, o sea nomás. Creo que tenía algo de 30.000 metros cuadrados yo ahí arriba, no sé, pero era muy grande, tenía muchas tierras y pues de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Era, o sea, mi vida era jugar en la tierra con el fuego y con mis perros, era lo más, con mis galpones, ¿saben? Yo tenía muchos, muchos, muchísimos pollos, pollos, pues mira, si tuvieran fotos yo les mostraría, pero tenía un montón de pollos y pues esa era mi vida, jugar, correr en la arena, bañarme con arena, tirarme con arena, jugar, irme a esos huecos y ver animales, conjunto a mis perros, los pollos, irme al cerro, subir con mis perros y toda esa cosa. Eso era mi vida. Mientras otros, tú pensarás que yo había estado eso, ¿no? Yo podía tenerlo todo, ¿eh? Podía tenerlo mi Playstation, podía tener mi tele, pero no. Yo tenía mi tele, las cuadradas, esas las que tienen así, las antiguas, esa. Porque mi mamá la trajo de Argentina. Y ahí veía mi tele. Y además, ni siquiera veía porque no le cuadraba ni había señal, no le entraba ni un canal. Después, ah, ya, ya estaré me acuerdo mis canales, van a estar toda mi vida porque yo crecí con ellos. Mis canales del 9, que es América, que el 13, que es Latina, el 31, que es TV Sur, 33, que era ATV, 5, que era Global TV. Ok, ya, pues con eso era mi vida, ya, y eso era nomás lo que yo veía. Después pasó la cosa de que me pusieron cable por primera vez. El cable este de StarGlobal.com. Y yo veía en esa tele cuadrada y pues eso era, oh, qué bonito. Yo nunca había visto un Cartoon Network y ese era mi canal favorito, Cartoon Network. Y ese era lo único, lo único, lo único que me gustaba. Después, me cortaron el cable. Muy bien, yo seguí en el primer piso, no conocía nada, no sabía nada de lo que era el mundo exterior. Solamente era yo y mi Macri a después, porque me portaba muy mal. Bueno, después pasó la cosa de que al pasar de los tiempos yo ya no iba a la chacra porque ya no teníamos chacra, ya todo lo perdíamos y pues yo estaba acá en la casa del primer piso nada más y mi mamá llegó a Italia. Yo cuando llegó me dijo mi mamá, mi abuelita, de que vayamos a recoger a mi tío como un año medio así pequeñito para ver a mi mamá. Cuando llegó yo no lo reconocí, no, no lo reconocí. Pero, ya pues, entonces yo la primera vez mi mamá me dijo, no quieres algo, y yo, o sea, porque yo nunca, 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 nunca tenía adicción, ni tenía, ni sabía lo que era el dinero, la plata, porque o sea, un sol para mí era wow, creo, no lo sé, no me acuerdo. Cinco soles, wow. Diez soles, uff. Pero, mi mamá llegó y pues cambió un poco mi mundo, o sea, uff, dio un giro de 360 grados, yo, ahí, no sabía ni qué era YouTube, no sabía qué era el electro, no sabía qué eran los DJs, no sabían qué era el mundo exterior, las fiestas, qué eran los YouTubers, qué eran los avance premier, qué era el cine, nada, de verdad, nada. Y entonces mi mamá llegó, me dijo, ¿quieres un buzo? No, mamá, ¿tienes plata? Y le pregunté, y pues, me dijo, pídeme, y yo, ¿what? ¡Wow! Sí, pues, cómreme ese. Y en ese tiempo, 60 soles estaba un buzo bonito, y pues, lo compramos. Sí, lo compramos, y ese era mi buzo preferido, nos íbamos a Top y Top, a Plaza Bea, al cine, creo yo, sí, 2012, creo que sí. Y ya, pues, todavía estaba viviendo el colegio, todavía, ahí no sabía nada de YouTube. Después mi mamá se fue, yo lloré porque me hizo conocer un mundo distinto, y pues, de verdad, yo me sentí muy mal, porque yo ya no sabía qué iba a pasar con mi mundo que eso, porque me lo había dejado medio inestable. Ahí ya tuve mi sala, mi comedor, mi tele, mi gran tele de cuarenta y pico pulgadas, grandaza, y pues yo como que, pff, mi cabeza explotó. Bueno, hasta ahí todavía no tenía Netflix. Y, o sea, todo mi mundo había cambiado. Ya yo seguí ahí, y pues me cambiaron de colegio. En el colegio actual que estoy, ahí conocí a mis amigos, y conocí el electro, conocí a los DJs, conocí a los YouTubers, conocí YouTube, me pusieron el reto de ser YouTuber, 2015, y pues ya, no, bueno, eso fue 2014. YouTuber, y todo. Cambio mi vida, otros 360 grados, y pues, ¿qué puedo decir? Cambio para mejor, porque ahora estoy donde estoy. Gracias a ese reto, soy YouTuber, y pues mi vida cambió, o sea, un montón. Sé que me estoy pasando algunas cosas porque no me acuerdo muy bien, pero yo lo había diseñado un poco mejor, pero bueno, ya, ya me conocí a YouTubers, todo esa cosa, y mi vida había cambiado. Bueno, entonces, 2016 pasó yo, mi vida, 2016 era solamente este. Mi punto era grabar, editar, subir, grabar, editar, subir, grabar, editar, subir, amigos fuera, familia fuera, estudios fuera, exterior fuera. Mi vida era grabar, editar, grabar, editar, subir, grabar, editar, subir, y ya, esa era mi vida. 2017, ustedes me vieron un poco inestable al final de año, porque pasó esto. Yo iba bien, grabar, editar, subir, grabar, editar, subir, grabar, editar, subir, pero ya no iba a ir más constante, porque estaba perdiendo la afición de YouTuber, así, perdiendo, 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 hasta que pasó, me gustó algo. Sí, no los videos que hice anteriormente, me gustó alguien y dije, bueno, me elegí un poco de YouTube, o sea, estaba subiendo, pero ya no, constantemente. Me gustaba alguien y, pues, no resultó, y pasé a otro, así, y me volví a gustar otra persona. Claro que esta persona ya era diferente, ¿no? Y, pues, ahí había una psicóloga en el colegio que me decía, no uses máscaras para tapar de lo que eres tú. O sea, yo, Falú, tapaba con Iron Crack, con Maxarron Gamer, con Falú, F-Music, y, pues, eso era. Y yo, ya no persistía, yo ya no era el YouTuber, yo ya no era la persona que era, y por eso decía que era un humano. Pero, me cambiaron, por eso ustedes dieron, ya no subía videos, ya no me importaba, más era sentimental, me importaban los amigos, la familia, los estudios y el exterior. Y, pues, eso me dañó un poco, ¿ok? Porque mi vida era grabar, editar, subir, grabar, editar, subir. ¿Dónde quedó mi instinto? Mi exterior, mi esencia, ¿dónde quedó eso? Porque, o sea, me cambiaron totalmente, como que me lavaron el cerebro. Porque, de verdad, la chica que me gustaba, me decía, tú, o sea, hay más allá de lo que tú puedes creer, de lo que tú eres, tu entorno, de YouTuber, hay más. Ya, pues, sentía, me dolía cuando me insultaba un poco. Porque antes no me decía nada, o sea, me insultaban, me decían los haters, me valía. Pero, ahora, terminó, ya la psicóloga ya no está, la chica que me gustaba ya no está, bueno, no sé. 2017, ¿ok? Primeros días del colegio, yo me sentía muy solo, decía, no tengo amigos, ¿qué voy a hacer? Me ponía triste, todo triste. Pero eso solamente era mi mente, porque eso me manejaba la mente, porque todo me había dejado de la psicóloga y todo eso. Me habían dejado de que yo era así. Pero, dije, para, ya no tiene que continuar esto. Esto se acaba acá y ahora. Ay no, crack, tú eres el más pro, tú eres el único, tú te complementas, no necesitas de amoríos ni de nada. Tú eres tú. Y tú te vas a hacer por ti mismo. Entonces, ahí nació. Grabar, editar, subir, grabar, editar, subir, grabar, editar, subir. Regresé, machos. Regresé. Regresé. Y ahora me voy a regresar, pero para quedarme. ¿Ok? No se lo pierdan. Eso fue mi historia. Creo que me salté unas cosas. Y pues, creo que no sé, pero lo dije más todo así. Y lo expliqué. Mi vida mejoró. Y pues, gracias a todos por estar ahí siempre. Les agradezco un montón. Gracias. Son lo mejor, son lo más, son lo más crack. Y pues ya, nos vemos pronto. Denle un pulgar arriba. Comenten, compartan, suscríbanse. Pulgares arriba, ya lo dije de nuevo, pero bueno, no importa. Vayan a ver las películas que están muy pros en el cine. Y ya saben, a darle like con todo. Y pues nos vemos para un próximo video. Bye. Hey, hola. ¿Cómo estás? Sí. Bueno. ¿Viste mi video de mi historia? Pues, te recomiendo que lo veas. Pues, si lo has visto, me estás viendo ahorita, ¿no? Gracias. Y dale like, pulgar ese arriba. Comenta y compártela, suscríbanse. Sé que esto es muy raro y extraño, pero bueno. Esto es como... Me estoy copiando, pero bueno. Ya, eso no va. No es video, ¿ok? No es video. Es la parte final del video. Y bueno. Si quieres ver más videos, solamente dale like. Pulgar ese arriba. Comenta y compártela. Suscríbanse. Ya lo conocen. Y ya, pues, eso es muy fácil. Bueno. Si quieres ver más de mis videos, pues, te dejo un video anterior acá. ¿Lo estás viendo? Cliqueale. Clicalo. Cliqueale. Macho, dale, venga. Cliqueale. Si no estás clicando, no sé por qué. Estás perdiendo tiempo mirándome. Solamente cliqueale. Mamacho. Cliqueale. Bueno. Si no quieres ver ese video, pues, te recomiendo que pases a ver un video aleatorio de mi canal. O sea, ahí. Más abajo. Ahí. Ahí. Bueno. Ese es un video que hice hace mucho tiempo atrás. Si te gusta o lo quieres ver y quieres saber de qué se trata, pues, solamente, cliquealo. Macho, que no tengo todo el tiempo. Bueno. Y mi canal estaría por acá. ¿Ok? Mi canal está por acá. Me está siguiendo. Pues, gracias a todos. Y nos vemos para un próximo video. Bye, bye. Ahora sí me despido. Bye. 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 Bye.